hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Mika y hoy les voy a compartir un mini unboxing de facultad lo que yo llevo de útiles carpetas etcétera bueno como ven estoy con new look miren ya les compartí fotos en mi instagram así que vayan a seguirme si aún no me es bien bueno vamos a comenzar de cartucheras llevo la misma del año pasado es toda lila con lunares blancos en la misma del año pasado aquí están todos mis útiles no llevo gran cosa marcadores regla líquid una boligoma marcadores también estas microfibras estas mini resaltadores un saca punta otro mini resaltador lo que es goma no le muestro porque está media cochinada después esta es mi libreta agenda digamos por así decirlo es la del año pasado también como este año puso poco acá noto cosas que se yo voy anotando los días de mi materia de la materia que curses es este 47 street tiene estos diseños muy bonita no ocupa nada de espacio y si vieran donde estoy apoyando el celular donde acá en esta carpeta guardo lo que es fotocopias y con el sol es tan lindo el día quería grabar tiene acá todos los folios y acá guardo cosas folios folios dentro de los folios ¿no? todavía no estoy usando psicología así que esta es el año pasado pero pienso usar esta esta misma es muy para de carpeta también todo reciclaje todo el año pasado puso esta toda violeta con este diseño súper lindo que adentro te viene con el blog igual este año no me voy a comprar carpeta porque curso dos materias solas y sale como 400 y pico así que me voy a comprar el blog solo hay que ahorrar estas son las las carátulas miren que bonitas que lindo diseño tengo algunas sin uso así que voy a usar alguna esto de lo que cursé el año pasado matemática ven este es otro diseño muy bonito esto talleres naturales bueno el año pasado si cursé bastante y bueno todo esto de lo que cursé pero pienso usar exactamente la misma lo que si usé mucho el año pasado fue cuadernos estos cuadernos con este diseño miren que bonito creo que me había salido algo de 50 pesos este y este otro que acá cursaba política y legislación este bonito y para un taller que curso voy a usar a ver cuál era ya no recuerdo este voy a usar este el corazón y flores ya les digo como es un taller y lo hago cada 15 días uso esto bueno y lo que llevo es el diseño de nivel inicial el diseño curricular es este que este año en diciembre lo cambiaron es así en tapa azul ahí va y de lo que es de mochila tampoco me compré estoy en modo ahorrativa esta es la que uso desde que arranqué es de 47 la tengo del año 2011 miren que buena me salió cuando iba a la secundaria más o menos miren igual tengo que arreglar el acá tiene un compartimiento ahí adentro tiene bolsillos al costado tiene este llaverito súper cute me encanta súper cómoda los lavados que tiene esto me salió buenísima la verdad esta es la que usaba siempre y si no este bolso que me lo compré en San Luis este bolso también que están estoy llevando este ya que no curso nada este me tengo que mandar a arreglar el cierre acá tiene un bolsillo interno me tengo que mandar a arreglar con este diseño y estas argollitas y bueno esto sería como un mini unboxing de facultad espero que les haya gustado si me llevo a comprar más cosas le voy a hacer una segunda parte de este video y si decime que estás estudiando si estás en facultad o algo que me gustaría leerlas y bueno les mando un beso y hasta acá este video chau chau chau